¿Qué tal, parceros? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, señores. Un video hoy bastante interesante. Un video donde vamos a ver una problemática que se está viviendo últimamente en el Líbano y en la cual el ejército español está incluida indirectamente, ya que ellos tienen allá una misión de paz y últimamente han recibido ciertos ataques por parte de un ejército que, de cierta manera, justifica sus acciones por querer defenderse. Dejen el like, muchachos, que para el video es lo mejor que puede pasar. Para que YouTube lo siga recomendando, compártanlo si les gusta y arranquemos de una vez, comando. Bueno, señores, arranquemos este video bastante interesante, sé que les va a gustar. Reciente ataque sufrido. Recuerden que ahí en la descripción del video les dejo el link al canal principal, ¿no? Blogik España. Blogik España. Les recomiendo interesante contenido. ...por la base militar española en Nacuora, Líbano, ha tenido lugar en medio de una escalada de violencia entre las fuerzas israelíes y la milicia ejidular. Un misil impactó directamente en la base de la ONU, donde se encuentran desplegadas tropas españolas como parte de la misión de paz de la ONU, FINUL. Afortunadamente, no hubo heridos ni bajas entre los 600 efectivos españoles que se encuentran en la región. Tienen hartos españoles ahí, ¿no? ¡600! Es que incluso creo que Betanjau hizo una pertencia a la ONU que retirara esas tropas, ¿no? Desde hace algunos días. Este ataque forma parte de un fuego cruzado en la frontera sur del Líbano, donde Hezbollah ha mostrado su apoyo a Hamas en su conflicto con Israel. Siguiendo los protocolos de seguridad, las fuerzas españolas permanecen en búnkeres y limitan sus operaciones a lo esencial. El impacto directo del misil sobre la torre de observación de la ONU ha encendido aún más las alarmas en la región, que vive bajo una tensión constante debido al intercambio de ataques en la línea azul. Bueno, muchachos, y desesperante usted no pueda poder hacer nada, ¿no? O sea, vivir usted con esa zozobra de que el enemigo usted... Bueno, el enemigo no es tanto, ¿no? Bueno, Israel lo ataque usted sin ninguna razón y usted no se puede defender. O sea, es complejo la situación, ¿sí me entiende? Que usted lo ataque y usted no puede hacer nada, o sea, no se puede defender porque, pues, no es sumisionalidad hacerlo. Y esperar a ver si Israel se retracta o no. Y lo mismo con los de Grupo Hamas, ¿no? Lo mismo también, porque eso es de lado y lado, no solo Israel. Que lo ataque usted y usted, hermano, no puede defenderse... Bueno, en fin. Complea la situación para esos muchachos por allá, parceros. Esas misiones de paz, de cierta manera, son bastante, bastante difíciles. El general español, Haroldo Lázaro, comandante de la misión FINUL, mantiene estrecho contacto con las autoridades locales y con la ONU para gestionar la situación. A pesar de la gravedad del incidente, el control español en la zona y la rápida respuesta de las tropas han evitado mayores daños. El ataque sufrido por la base militar española en Líbano, en el marco de una creciente tensión entre Israel y Hezbollah, resalta la complejidad del conflicto en la región. Este conflicto se ha intensificado desde octubre del 2023, como parte de las repercusiones de la guerra entre Israel y Gaza. Hezbollah, un poderoso grupo armado apoyado por Irán, ha lanzado numerosos ataques contra Israel, respondiendo a las acciones militares israelíes en Gaza y en su frontera norte. Desde entonces, los enfrentamientos han extendido a la frontera entre Israel y Líbano, incrementando el riesgo para las tropas de la ONU, incluidas las españolas, que se encuentran en una misión de paz en la región. El reciente incidente, en el que han resultado heridos dos soldados, refleja los peligros de operar en una zona de alta volatilidad, donde las hostilidades entre Israel y Hezbollah amenazan con desbordar a los países vecinos, y con ello, a las fuerzas de la ONU destacadas en Líbano, encargadas de mantener una frágil paz desde hace décadas. Este conflicto muestra como los conflictos locales pueden trascender fronteras, poniendo en riesgo no solo a los actores principales, sino también a aquellos que buscan estabilizar la región. En este caso, las tropas de la ONU son un testimonio del esfuerzo internacional para proteger a las comunidades civiles y evitar que el conflicto escale aún más. Sin embargo, la constante violencia entre Israel y Hezbollah parece no tener una solución fácil, ya que ambas partes están profundamente arraigadas en una narrativa de resistencia y supervivencia. Israel, respaldado por Estados Unidos, y Hezbollah, apoyado por Irán, se ven inmersos en un enfrentamiento prolongado, cuyo fin parece distante. El rol de las fuerzas españolas y de otros países europeos en este conflicto es crucial, ya que aportan un equilibrio necesario entre la contención militar y el apoyo a las iniciativas humanitarias. Muchachos, pero vuelvo y repito. Estos países pueden tener toda la disposición de querer que esta zona sea estable, que haya paz, pero es muy complejo a nivel militar, ¿no? Porque ellos no realizan operaciones de choque directo, no lo hacen simplemente, son como operaciones de protección, ¿sí? A puntos específicos, patrullajes, atención a la población civil, todo este tipo de cosas. Ellos no se pueden involucrar directamente en conflicto de ninguna de las dos partes, ni con Israel ni con Hamas. Eso es lo difícil, parcero, vuelvo y le repito. Porque es que usted está así, hermano, ¿sí me entiende? O sea, si usted lo ataca a Israel, no se puede defender. Si lo ataca a Hamas, no se puede defender. ¿Qué hace usted? ¿A cuál de los dos ataca? Complejo. ¿Sí me entiende? ¿Usted como soldado, qué hace? Hay unos lineamientos que le dicen, no, usted no puede chocar con ninguno de los dos, porque no es nuestra guerra, no es nuestro conflicto. Usted debe defender la población civil. Pero para defender la población civil hay que hacer uso muchas veces de las armas, ¿sí? O sea, estas misiones de paz, muchachos, vuelvo y les repito, son bastante difíciles. Creo que la gente que está ahí o los países que participan de ellas, deben tener muy buenos soldados. Nosotros en Colombia tenemos una que es en el Sinaí, que es también frontera entre Egipto e Israel, que es para evitar un conflicto entre estos dos países, ¿no? Y, pues, pucha, es compleja porque conozco mucha gente que ha ido al ejército colombiano y aunque no es como el Líbano, que es mucho más volátil, de todas formas está como esa zozobra, ¿no? Como que esa vaina de que usted debe saber qué hacer en una situación particular. El entrenamiento debe ser muy, muy fuerte, muchachos. Para estos muchachos que están allá en ese tipo de conflicto arriesgando su vida, realmente. Sin embargo, la violencia indiscriminada y la imprevisibilidad del conflicto dejan claro que la paz es frágil y puede romperse en cualquier momento, poniendo en peligro no solo a los soldados desplegados, sino también a la población civil. Como dijera el general George S. Patton, la guerra es un caos, pero el que domina el caos, domina la guerra. En este contexto, es imperativo que las fuerzas de paz mantengan su enfoque y preparen a sus hombres para un entorno que cambia rápidamente, adaptándose a las circunstancias para proteger la vida y cumplir con su misión de estabilidad y paz. Esto ha sido todo. Un saludo desde Ceuta, cuna de la legión española y perla del Mediterráneo. Bueno, señores, un video bastante interesante, como siempre en los videos de Flowpeak España. Como dice él, ¿no? El entrenamiento y la capacitación a esta gente debe ser muy fuerte para poder centrarse en la misión que es proteger la población civil y poder llevar una estabilidad a estas zonas de conflicto. Difícil, sí, bastante difícil, pero es la misión de cada uno de estos muchachos allá. Ojalá este conflicto pueda bajar, desescalarse y nos llegue a mayores situaciones donde no tengamos retroceso y nos veamos involucrados en una guerra mundial que es bastante, bastante compleja. Pero bueno, muchachos, gracias por la recomendación. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartanlo, dejen el like y nos estamos viendo yendo uno nuevo. Chao.